porque me retrasé un poquito la junta con el gabinete y voy a la reunión con el presidente vamos a tratar el tema del insabi nosotros no hemos variado nuestra postura nuestra posición es la misma desde que nos llevó a nosotros la doble el esquema que más conviene a chihuahua a la gente es el estado adherido para no arriesgar necesariamente la calidad en la atención de salud y también sin dejar de coordinarnos en todo con la federación en el chihuahua yo puedo decir que iremos junto con el gobierno federal hasta el proceso de compra consolidada de medicamentos no obstante que hemos tenido pues hasta ahora mala suerte con este mecanismo que no ha salido de todo bien sin embargo y a mejorar en el transcurso del tiempo y que jugaremos entre todos con un sistema de compras con unidad de medicamentos de insumos de material de producción de vacunas e incluso de equipamiento para nuestras comunidades de salud y hospitales con mejores resultados me presentaba el convenio que ellos nos habían presentado pues decisiones modificaciones para clarificar muy bien cómo se va a poder acceder al mundo de los 40 mil libros de pesos para revisar cómo garantizar a toda la población abierta la gratuidad de los servicios de hoy de manera progresiva como ya lo he estado muy bien y obviamente para asumir el nuevo modelo de medicamentos que señala la ley general creo que ha habido sinceramente mucha desinformación mucha confusión se ha manipulado un poco por la posición gobernador desde el principio creña ley era firmar el convenio de coordinación con el insabi esto nunca ha estado al menos en cuestión o en duda porque se trata de estar una ley general que ocurra actuar ya es federativa lo que siempre dije es que al largo del propio gobierno federal dos opciones cuál es la que mejor le conviene a Chihuahua pensando en la gente en la población en nuestro personal médico en nuestras enfermeras administrativos no tanto que le acomode o no a la administración estatal sino pensando en la gente en Chihuahua ¿verdad? Gobernador entonces tras la reunión con el presidente Chihuahua no va a firmar el insabi como adherido así es nosotros vamos a firmar el convenio de coordinación de colaboración de modelo único de atención a la salud la obligación de la gratuidad de la cobertura universal progresiva a toda la población abierta pero no vamos a centralizar ni la operación ni atrás de ir a los recursos humanos de nuestro sistema de salud al gobierno federal ¿qué más le va a plantear el presidente gobernador? le vamos a dar seguimiento al tema del presupuesto a los proyectos de obra que el gobierno federal tiene comprometidos en Chihuahua a saber la terminación de los hospitales en Ciudad Juárez la construcción del proyecto Megaparque de Chamizal también voy a tratar de el tema específicamente el fondo de Dios de Dios Gracias.